Dicen que los hombres somos perros y jugamos al amor Pero no parecen como las madres quieren, a los hombres como yo A veces quiero llorar, a veces quiero llorar Pero no parecen como las madres quieren, a los hombres como yo A veces quiero llorar, a veces quiero llorar, a veces quiero llorar Pero no parecen como las madres quieren, a los hombres como yo A veces quiero llorar, a los hombres como yo Dicen que los hombres somos perros y jugamos al amor Dicen que los hombres como yo